¿Qué es el mensajero de Dabar? Terminamos este ciclo de Dabar, la palabra más cerca de ti, en el tema que tiene que ver con los profetas, con Malaquías, el mensajero de Dios. ¿Qué es el mensajero de Dabar? ¿Qué es el mensajero de Dabar? En este ciclo de Dabar, la palabra más cerca de ti, llegamos hoy al último de los profetas menores, Malaquías, cuya obra cierra en nuestras Biblias todo el Antiguo Testamento. Malaquías es un término también con mucho significado en el hebreo, que significa el ángel de Yahvé o el mensajero del Señor. Un texto con tres capítulos únicamente, con muchos mensajes prácticos para nuestra vida. Sobre el autor no se conoce mayor cosa, pero eso no le quita importancia al libro. No olviden que en los escritos sagrados no importa tanto el que escribe, es más importante el contenido del escrito. En los tres capítulos hace unas interpelaciones bien interesantes. La primera de ellas es, ¿por qué mi pueblo me falta al respeto? Y hace un llamado de atención sobre las prácticas cultuales que no se estaban realizando bien, pero también a la práctica de la vida y de la práctica de la fe, que es en el fondo faltarle al respeto a Dios. Hace un llamado de atención, un fuerte jalón de orejas a los sacerdotes de turno. ¿Por qué los sacerdotes en vez de glorificarme a mí con el servicio en el culto, se están dedicando a otras cosas? Un llamado de atención que aplica también para nuestra época. El hombre de Dios, el sacerdote, está dedicado a las cosas de Dios y de la Iglesia. Que no nos podemos entretener en otras cosas, perdiendo el rumbo y el sentido. Es un llamado de atención para nosotros, también como ministros ordenados. Hace un llamado de atención frente al respeto al matrimonio judío. Maraquías se esforzaba por conservar la pureza judía, porque al casarse con hombres o mujeres paganos o paganas, pues terminaban desvirtuando la fe. Dice, conserven la dignidad en el matrimonio, cásense entre iguales en materia de fe para que Dios pueda habitar y la fe en su prole pueda crecer. Y aparece un tema bien interesante, un poco escaso en los textos bíblicos, y que tiene sentido que termine este Antiguo Testamento con el libro en torno al tema de los diezmos. A veces nosotros como sacerdote nos da cierto recelo hablar en las predicaciones o en nuestras intervenciones de diezmos, por temor a que nos identifiquen con pastores protestantes. Pero hay que hacerlo. Cuando la palabra cita el tema, pues hay que hacerlo. Y yo considero que este espacio es un buen momento. Nosotros como cristianos de la Iglesia Católica tenemos tres obligaciones materiales muy bien marcadas. Se las voy a recordar. Las tres son el diezmo, la ofrenda y la limosna. Tres prácticas. Hay que cumplir tres de tres. No es que escojamos una de las tres o que hagamos una y la disfracemos de las otras dos. No, tres de tres. ¿Qué es el diezmo? Es lo que está estipulado en la Escritura. Que viene ya desde la época del Éxodo, del Levítico. En el Antiguo Testamento se manejaba el mismo término, diezmo como décima parte. La décima parte de todo lo que un mayor de edad conseguía mensualmente lo ofrendaba al templo de servicio del culto. Cristo Jesús en su época nunca habló de porcentajes. Pero sí habló de la necesidad de conservar la práctica. Les voy a citar dos eventos. El primer evento. Criticaba Jesús a los fariseos y les decía Ustedes son tan escrupulosos que pagan el diezmo hasta de la ruda y la menta. Que era maleza que nacía en las puertas de los jardines de los judíos. Y aunque era maleza que tenían que arrancar para botarla, de esa maleza sacaban la décima parte y la llevaban al templo para que el sardote la botara. Porque había nacido en su casa. Le pertenecía ya había incluso la maleza. Y ahora dice Jesús, Ustedes dan el diezmo hasta de eso que es maleza, la ruda y la menta, pero no practican la misericordia. Esto es lo que hay que practicar, misericordia, sin olvidarlo primero, el diezmo. Esa es una forma velada en la cual Jesús avala la práctica del diezmo. No hablo de porcentajes, pero sí de actitud. Recordemos aquella viuda pobre que Jesús alaba porque la ve como deposita en la alcancía del templo la moneda más pequeña. Y dice Jesús, Esa mujer dio más que todos ustedes y todos los ricos juntos. Ella echó todo lo que tenía para vivir. En cambio los demás echaron lo que le sobraba. Ese es el ejercicio del diezmo. Es administrarle a Dios algo que nos da y el que se desprende de ello nunca le va a faltar. Siempre va a prosperar. En torno al tema del diezmo, Malaquía dice en el capítulo tercero, Yahvé tiene algo contra ti. Yahvé tiene para decirte, Ustedes me están estafando. Y el pueblo decía, ¿En qué te estamos faltando Yahvé? Y decía el Señor en el diezmo. Desde hace algunos años en la iglesia colombiana se ha legislado en torno al diezmo pues que no es el 10%. Sería una exigencia demasiado alta. Pero sí en la iglesia colombiana se ha estipulado que sea un día de salario al mes. Entonces cada uno hace la cuenta. Si en mí me gano 900 mil pesos divido por 30 días en 30 mil pesos mensuales. Que no he hecho en la canastica ni compro con eso el mercado para el pobre. Estas son dos cosas que ya vamos a hablar de ellas. El diezmo se da en la parroquia de cada uno en el despacho parroquial diciéndole a la secretaria este es el diezmo mío o el diezmo de la familia tal. Ellos les piden un recibo por concepto de diezmo. Con ese diezmo la iglesia parroquial le diezma a la iglesia diosesana la mitad de lo que ingrese por diezmos. Y en la diócesis y en la parroquia se usa el diezmo para la tarea evangelizadora y para el servicio de los pobres. Esa es una obligación de todos. La segunda práctica es la ofrenda. La ofrenda es lo que se recoge en la misa con las canastas. Esa ofrenda se usa para el sostenimiento del lugar sagrado y del culto. Porque al principio de cada mes el amén no me llama el obispo a decirme padre aquí está el vino y las hostias para este mes. No, cada parroquia tiene que comprar los insumos. Al final de cada mes a mi parroquia llega la carta amorosa de los servicios públicos y no llega la carta diciendo padre porque es un templo le regalamos la energía. No, llega el cobro que les llega a ustedes en sus casas. Para eso es la ofrenda para el sostenimiento del culto. Todos quieren tener el templo bonito y bien adecuado por eso hay que tener una sacristana por eso hay que tener una persona de servicios generales para eso es la ofrenda para subsidiar a esos empleados que están en torno al templo y en torno a la parroquia. Y la tercera práctica es la limosna. La limosna es lo que le damos al pobre al necesitado. A nivel de términos recuerden limosnero es el que da y mendigo es el que recibe. A veces decimos no hay mucho limonero en Armenia no, también se van a muchos mendigos porque limonero más bien poco gente que dé con generosidad más bien poca. Mucha gente dice no, yo pago mi mismo dándole al mercado a los pobres no, son dos cosas diferentes. Una cosa de obligación con Dios si el culto sagrado esta cosa es mi obligación con el pobre con el que sufre. En muchas parroquias se ha organizado hacer la limosna en forma más inteligente porque muchos llevan el mercadito al templo y la obra social el grupo de acción social de la parroquia identifica a las familias las visitas las censas verifica que sean necesitados de verdad y se les lleva cada mes ese mercadito en nombre de todos los católicos a esa familia que en verdad necesita para no alcahuetear para no ser paternalista sino ir al encuentro en verdad del pobre necesitado incluso de aquellos pobres que llamamos vergonzantes. Este texto del profeta Malaquías nos tiene que llevar a revisarnos cómo estamos en esas obligaciones con la iglesia el pago de diezmo el pago de primicias sabiendo que el mayor beneficiado cuando diezme es la persona que está diezmando y eso lo dice el profeta Malaquías al final dice el Señor póngame a prueba a ver si ustedes al diezmar yo no abro las bodegas del cielo para que les abunde y muchos hemos tenido la experiencia y cuando hemos sido más mexicatos y amarrados eso pasamos el mes a duras penas y cuando hemos sido generosos con el diezmo con la ofrenda alcanza hasta para ahorrar hay que hacer el ejercicio y Malaquías nos abre los ojos para que lo entendamos en esas obligaciones que tenemos para con Dios y con el culto y el Señor también aviva su prosperidad y su providencia para con nosotros que este ejercicio de todos los profetas que vamos concluyendo hoy nos sirva para escuchar la voz de Dios dejarnos sacudir por ella y recomponer nuestra vida y recomponer nuestros caminos muchas bendiciones para todos nos sirve y nos sirve